Este tema le queremos dedicar a Tico, Imán, de la ciudad de Berazategui, Buenos Aires. Cañecitas de mi pueblo, provincianas de mi ayer, sueño siempre con volver, no quiero verte con guirí, con este acento guaraní, a tu verde manto pueblerino, con este acento campesino, los recuerdo en notas de un chamamé, son nostalgia de mi ayer, de aquellos veganos atardeceres, impregnados de placeres, de aquella guainita, que no olvidé, callecitas de mi pueblo, que recorrié mi niñez, porque ya no veo ese atardecer, añoro ese tiempo, mi pueblo interno. ¡Gracias! Música Música Música